Buenas noches, buenas noches, buenas noches gente, ¡ahí ya! Bueno, acá se presenta La Caribe con Cana, más grande de todos los tiempos Con la voz del señor Miguel Ángel Cufós A mi izquierda el señor del sabor El señor Jeff Timprieto Buenas noches, y a mi derecha El romántico, el arlo nieto Acá está sonando para todos ustedes Caribe con Cana ¡Vamos! ¡Ay! 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 Pensando en bailes, pensando en bailes Pensando en bailes, pensando en bailes Nació Caribe y Coca ¡Díselo! Me estoy poniendo de rimpés Desde que, de repente, tú y yo tuvimos una conexión sexual sorprendente Y es, la noche se rompuso así, es, señal que funcionamos bien Pero sí, lo cierto es que yo me cogí, desde ti, para siempre Me gustaría a mí saber, de qué planeta eres, mujer Y arriba, 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 dice, dice Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue verofatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huella Y desde entonces pienso en ti, en ti volvemos la estrella Me estoy poniendo de red, ves con los pies hacia el cielo Y la cabeza se me va tras de ti, de tu alzuelo Y voy poniendo cada vez, tu dulce cebo como un efe Y vuelve Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal Solo tuya y mía, un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huella Y desde entonces pienso en ti, en ti volvemos la estrella Y pienso en ti, pero quiero escuchar el coro gigante Díganlo Díganlo Estabamos como abuelo Y que no escuchen falta gente, le cono falta, dice Díganlo Díganlo Muchos besitos Andi mama ¡Que se escuche! Y ya no sé si estás mi piel o si es tu piel fundida en ella ¿Cómo? Te acaricio, te deseo, tú me has dejado huellas Lo nuestro fue polvo de estrellas ¡Buenas noches! ¡Familia! ¿Cómo están pasando? ¿Bien? ¿Cómo están pasando? ¡Ah! Para nosotros es un verdadero placer estar con Caribe Conca Nuevamente aquí en este festival tan importante Con tanta afluencia del público Nosotros muy contentos de estar infelices Bueno, gracias por estar, gracias por acompañar siempre este festival Seguimos con la música La voz de Miguel Ángel Cufosa ahora ¡Y amores como el nuestro! ¡Buenas noches! Amores como el nuestro quedan ya muy pocos Del cielo caen estrellas y no hay deseos Deshojar una rosa no es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amores como el nuestro Amores como el nuestro No debe morir jamás De amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado El darse por completo Y un amor como el cuento No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Estar enamorado El darse por completo Y un amor como el nuestro No debe morir jamás ¡Apretadito mami! ¡Apretadito! 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 ¡Epa! ¡Chiquitito! ¡Te vas a lastimar! ¡Apretadito! 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 Ahora le toca el turno Al amigo Jesty Prieto La cita ¡Apretadito! 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 Yo tomaba la leche con Milán, no lo conozco a él. Paso y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué paz te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre. Esperaba verte un desconocido, te tení tu verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado a mí, del dios apasionado que te dio una cita. ¡Cantando usted! ¡Eso! Pero te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañías. Y fueron mis manos los que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Y en mi corazón el que llora desde el amor dentro. Pero te dejo yo y te marcho para siempre. ¡Démenos! 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 Imagínate, que lloró, soy yo Soy un otro hombre, soy un hombre Un desconocido que te adquirí tu verso Y te dibujo la luna en un cruce de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en Trinidad, cantando Eso Pero te juro que hoy es la última vez que te burdo de mí Que me engañías Y fue lo de cuando la gente me escribieron la carta Así no dicen los dos que te pusieron la terapia Y en mi corazón me te lloró desde el amor dentro Pero te dejó y me marchó Para siempre ¡Vámonos! 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 Pero no dicen los dos que te escribieron la carta ¡Claro que sí! Los dos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para mí, ayer vino el cuarto lugar de tu amante A mí deciden de vos y de morariosa A ver palmas, 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 palmas ¡Eso! Deslúdate ahora y apaga la luz un instante ¡Qué calor inflía! ¡Claro en ese amor! ¿Cómo lo haces con esos amantes? A mi corazón perqué yo no de tener amor ¡Claro, caro, caro, caro! Pero me marcho pa, 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 para siempre volver Y fue los que te escribieron la carta Ha sido mi celo lo que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Asume el amor, asume el amor y lo hago adiós con Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Muchísimas gracias por los dos aplausos Tres, trescientos, tres mil, trescientos mil Continuamos con la voz de Gerardo Nieto Saludamos a nuestros hermanos, los negrónis que andan por ahí, ¿verdad? Están ahí Un romántico Gerardo Nieto y ¿qué vas a hacer? De mí, enamórate Gracias Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Si desde que te vi, mi tentidad perdí Que en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me duele al pensar que ya no serás, de mí enamórate Dice Dice Mira que El día en que de mí te enamores, yo voy a ser feliz y con tu amor El día en que de mí te enamoré, yo voy a ser feliz y con tu amor, yo voy a ver por fin de una vez la luz Si desde que te vi, mi tentidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me deberás pensar que el día no serás De mi enamorarte ¡Vuelve! Mira que el día que de mí te enamoré Es yo, yo voy a ser feliz y con tu amor Te quiero, te quiero, te será tu amor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día en que me emite el amor es tú Yo voy a ver por fin, de una vez en la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud, ese día en que tuve en mi amor Te enamoré, tú beberé por fin Y una vez la luz Te envíe de mí, enamorarte Enamorarte Cuando te enamores de mí, el hombre más feliz Te envíe de mí, enamorarte Enamorarte Necesito tu cariño, ay necesito tu querer Te envíe de mí, enamorarte Te envíe de mí, enamorarte Te lo suplico ya mujer Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu ¡Vamos! Te envíe de mí, enamorarte Enamorarte Desde que yo te vi A primera vista me fleché Te envíe de mí, enamorarte Y enamorarte De mi carne a ti Para mí sería un placer Te envíe de mí, enamorarte Hay cosas buenas Y enamorarte Para realizar mis sueños Dime qué tengo que hacer ¿Qué qué? ¡Gózalo! ¡Cómo no! ¡Gracias! ¡Vuelve la voz del señor Miguel Ángel Cufós Que les entrega La única ¿Cómo no creer en el amor? ¿Cómo no creer en el amor? Que me dabas Que me dabas, niña mía Cada abrazo y cada caricia Lo dabas todo con una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única Tú eres la única dueña De mi amor La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Tú eres la única Y el viento Y el viento sopló en contravía 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 La única Tú eres la única Tú eres la única Que me despertó mis sentimientos Se daba entera Cada beso Y a cada momento La única Tú eres la única Que de la nada Tú eres la única Tú eres la única La única Tú eres la única Y el aire tibio Me trae tu aliento Yo qué pienso Yo sin ti No sé qué hacer La única Tú eres la única Y nuestras sombras Aún se aman Dime mamá linda ¿Cuándo vas a volver? Muchísimas gracias Seguimos recordando En inglés te lo presento En hebreo Ok Jethi Prieto The Woman at the Life Esto es hebreo Tengo que manejar María Pinto Me parece que es ruso Yo estuve enamorado De una mujer De una mujer De la vida De una mujer Ven, yo lo Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Saludo a nada Nadia La conocí En un cabaret Estaba de Algarida Y yo no sé Que me enamoré Si aquella Mala perdida Cuando un lugar Se te va Me dejó Que me enamoré Que yo también Tenía que pagar A pagar A lo que otros hombres Pagaban Vendí mi alma Y a Perro de Tan solo por Abre su alma Pero jamás Jamás lo logré Porque no Porque no hacía Rebaja Pero la vida Da vueltas En el tiempo Corriendo Pasen Hoy ha llegado A mi puerta Pidiendo que La llora Que me sobra De la llora Que me da Que alquí no da Miela Jamás En su mirada Trimpeca Y en la Conrisa Una lágrima Pero Pero sigue Pero sigue En la brengua Como soldado En pantalla Van Van Todo tiene Su presión A la Tres De la Mañana Y en la Agua O la Lleve A Mielo De Estén Planzas Y en la Siempre Mi Conrisa La La Luz Y Maduro De Conrisa Mira Conrisa Mira Que ha venido A verme Por eso Es Tu En Mi Casa Para Decirme Que ahora Ahora Si Todo el Mundo Buenas Palmas Palmas Para Decirme Que ahora Si puede Hacerme Rebaja Más Todo Tienes Un Tendido A La De La Para Decirme Que ahora Si puede Hacerme Rebaja Para Decirme Que ahora Si puede Hacerme Rebaja Para Decirme Que ahora Se 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 Vino Su Milong Donova Para decirme que ahora Si puede hacerme rebaja Para decirme que ahora Si puede hacerme rebaja Para decirme que ahora Si puede hacerme rebaja Para decirme que ahora Todo el mundo Bueno, palma, 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 palma Y no te palma Muchísimas gracias El aplauso para los músicos Están tocando en vivo, ¿verdad? A ver el piano Muy bien, qué bien que toca Vamos a hacer un tema que el año pasado Cuando estuvimos No lo pudimos hacer Porque faltón sea yo ¿Te acuerdas? Aquel día que vos faltaste ¿Sí? Bueno Gerardo Nieto y mira Mira mis ojos Mira mis ojos Y mi payuero Ellos te dicen Cuánto te quiero Mira más adentro De mi corazón De mi corazón Así comprenderás Que tengo tanto amor Míralo todo Hecho pedazos Y tú tan fría Y yo Queriendo estar en tus brazos Mira mis ojos Y mi pañuelo Ellos te dicen Te quiero Mira mis ojos Y mi pañuelo Vivir sin ti Yo no puedo Mira mis ojos Y mi pañuelo No puedo No puedo No puedo No ¿Qué qué? He comprendido Ahora solo Que en esta vida Se pierde Se pierde todo Míralo todo Hecho pedazos Y tú tan fría Y yo Queriendo estar En tus brazos ¿Para qué mami? Si tú Ya no me quieres ¿Ok? Mira mis ojos Y mi pañuelo Ellos te dicen Yo te quiero Mira mis ojos Y mi pañuelo Uno No No, no puedo Mira mis ojos Continuos Uno Al día Con deseo De que vuelvas Yo te espero Chiquitito Y me da ganas de gritar Por nada No puedo aceptar Que eres una piedra Y una muralla De acero No quiero ser yo No, no, no puedo Pero así tengo miedo Quise dejarte Pero no, no, no pude olvidarte Mujer Quise dejarte Pero no, no, no pude olvidarte No supe valorar Aquellos momentos Y hoy me consume la angustia Y el honor que llevo dentro Quise dejarte Pero no, 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 no pude olvidarte Pero no, 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 no Quise dejarte Pero no, no, no pude olvidarte Y yo no lo quise así Lo hice sin pensar Ahora estoy pagando el precio Pasando por mi manera de actuar Como dijo alguien No lloro porque te has chacido Si no ¿Por qué no has vuelto, mami? ¿Por qué no has vuelto, mami? Ay, ¿por qué no has vuelto? Mami, ¿por qué no has vuelto? Mami, ¿por qué no has vuelto? Ellos te dicen Yo te quiero Mami, ¿por qué no has vuelto? Mami, ¿por qué no has vuelto? Vivir sin ti yo no puedo No, no, no No, no, no Y estoy derramando lágrimas Agua de coco Muchas gracias Vuelve la voz del señor Miguel Ángel Cufós Porque esto es una emergencia Emergencia de amor Y él me va a curar Hay un corazón que muere Porque se siente triste Hay una emergencia de amor Que se siente triste Hay un corazón que muere Porque se siente triste Hay una emergencia de amor Que se siente triste Todo en mi vida ha cambiado Desde que tú me dejaste Se ha enfermado mi alegría Y desde sedia Mi corazón no late Ando buscando un remedio Que pueda curar mi mal Porque desde tu partida Se abrió el mío en herida Que no ha de sanar Hay un corazón que muere Porque se siente triste Hay una emergencia de amor Que se siente triste Hay un corazón que muere Porque se siente triste Hay una emergencia de amor Que se siente triste Es un dolor muy profundo Que no ha podido aliviar El virus de tu partida Acaba día a día Que no ha de sanar Pero el peor de mis males Es la desesperación Si no encuentro un cariñito Para que hay bendito Quiero vivir yo ¡Otra vez! Hay un corazón que muere Porque se siente triste Hay una emergencia de amor Que se siente triste Hay una emergencia de amor Que se siente triste Tengo fiebre de tenerte Pierdo el pulso sin tu amor Que el virus de tu partida Acaba día a día Con mi corazón Pero el peor de mis males Es la desesperación Si no encuentro un cariñito Para que hay bendito Quiero vivir yo ¡Epa! ¡Ey! 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 Hay una emergencia de amor Que se siente triste Se abre una herida en mi corazón Desde el día en que te fuiste Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste En la sala de emergencia Espero por ti Si no vienes de impaciencia Me voy a morir Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Porque el remedio de mi mal eres tú La medicina que mejora mi salud Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Si no encuentro un cariñito Ay bendito Ay bendito Voy a morir Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Chiquitito Suavecito Se goza más Eso dice ¡Anda! 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 Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Al 0900 llamé buscando amor Pero mi emergencia no me resolvió Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Te mandé hasta señales de humor Pero no me respondiste Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Si no encuentro un cariñito Ay bendito Yo voy a morirme Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Chiquitito Apretaditos Siempre para adelante Pa'lante ¡Uuuh! ¡Ajá! Un dolor Pumpe en mi corazón Desde que te fuiste Y te digo Que yo tengo mal de amor Desde que te fuiste Una simple medicina Para curar mi mal Desde que te fuiste Y la fiebre de tu amor Y no se me quiere bajar Desde que te fuiste Estoy necesitando Una dosis de cariño Desde que te fuiste Una pastilla de amor Yo te pido Una pastilla de amor Necesito ¡Uuuh! Que él me va a curar ¡Uuuh! 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 ¡Sube el ritmo! ¡Arriba! Hasta el final no paramos ¡Jeje! Vuelve la voz de Jethi Prieto ¡La chaperona! ¡Ahí nos va! ¡Vámonos! Mira, 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 que bonito, que bonito, que bonito, que va. Vámonos pa' el parque, vámonos, que nadie está haciéndose el amor Ya la chaperona se quedó, la novela siendo el culebro La chaperona es muy bonita, pero se la pasa siempre como el coro coro Ese bicho se pega y no se le pega, pero si tú le das un regalo Se pegó, se pegó, se pegó, la chaperona otra vez Se pegó, se pegó, se pegó, la chaperona otra vez A mover, lo que, todo, todo eso Vámonos pa' el parque, vámonos, que nadie está haciéndose el amor Ya la chaperona se quedó, la novela siendo el culebro La chaperona es muy bonita, pero siempre se la pasa como el coro coro Ese bicho se pega y no se le pega, pero si tú le das un regalo Se pegó, se pegó, se pegó, la chaperona otra vez Se pegó, se pegó, se pegó, la chaperona otra vez Vámonos pa' el parque, vámonos, que nadie está haciéndose el amor Ya la chaperona se quedó, la novela siendo el culebro Se pegó, se pegó, se pegó, se pegó, la chaperona otra vez Se pegó, se pegó, se pegó, la chaperona otra vez Muchísimas gracias, nos tenemos que ir Hasta aquí la música de Caribe Congá La verdad, chau, chau, chau Me tengo que ir yo ¿Me acompañas vos o te quedás un poquito? No, no, chau, chau, gente Chau, gracias Me quedo contigo, me quedo Nos vamos Sígalo, sígalo Báinalo, báinalo Sígalo, que está bonito Tú tienes la llave Tú tienes la llave Tú tienes la llave Tú tienes la llave ¿Cómo? ¡Ah! 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 Olé, lé, lé, lé Solé, lé, 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 lé Solé, lé, 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 lé Vamos a bailar la rumba Dígalo Abre la puerta Abre la puerta, tan, tan Abre la puerta, léjalo Que te la voy a tumbar Abre la puerta, léjalo Vamos a gozar, vamos a bailar Pensaba que no venía Pensaba que no venía Pero aquí me tienes ya Abre la puerta, ligero Vamos a cantar, vamos a bailar Abre la puerta, ligero Vamos a gozar la boda Abre la puerta Abre la puerta, tan, tan Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Vamos a pagarse y a bailar Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Canta el gallo, ladra el perro Canta el gallo, ladra el perro Solo quiere madrugar Abre la puerta, ligero Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Abre la puerta, tan, tan Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar Abre la puerta, ligero Que te la voy a tumbar De comer nada queremos, de comer nada queremos, solo queremos entrar Si hay de comer, comeremos, y no queremos pasar Si hay de beber, beberemos, y no queremos bastar Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta ligero No sé de la cociera, ni deja de sobernar Abre la puerta ligero, que me la voy a tumbar Ollé, ábrela, palma, palma, abre la puerta Palmas, palmas, abrera, 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 porque sabemos que tú estás ¡Eh! Abre la puerta, que vamos a paralear Pensaba que no venía, no, era aquí, venía y ya Abre la puerta, que vamos a paralear Yo le voy a hablar, mamá buena, voy a cantar por la que sigue Abre la puerta, que vamos a paralear Si la gente sigue, te rompe entera, aquí nos amanecemos Abre la puerta, que vamos a paralear Si la gente sigue, te rompe entera, aquí nos amanecemos Abre la puerta, que vamos a paralear Si cuando vine, erita, abrió la puerta y dijo, peladito y donada Abre la puerta, que vamos a paralear Pero cuando mi negrita abrió la puerta y dijo pelado y estoy donde tu vas Dale la puerta, que vamos a paralear Tu vas a gozar tu merengue, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Dale la puerta, que vamos a paralear Ven y báigalo conmigo, mete tu cinturita Dale la puerta, que vamos a paralear Baila como bailo Gervasio, poniendo los sonritos papá Dale la puerta, que vamos a paralear Mira que bonito negrito, como me ve los sonritos Dale la puerta, que vamos a paralear A salvo de la pena el merengue, que así lo gozamos, que así lo tiramos Dale la puerta, que vamos a paralear Si cuando mi negrita abrió la puerta y dijo pelado y estoy donde tu vas Dale la puerta, que vamos a paralear Pero cuando mi negrita abrió la puerta y dijo pelado y estoy donde tu vas Dale la puerta, que vamos a paralear Quiero escuchar el ormeta del cielo, que se escuche su salón ¡Como! Dale la puerta, que vamos a paralear ¡Aquí la música! Es un verdadero honor, está con cariño acá ¡Muchas gracias! ¡Y entonces acá va! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! de la Gran Banda Histórica del país, señores y señores. Caribe con K. ¡Gracias! ¡Ahí no va! ¡Vámonos! Oye, mi niña bonita, mi carvencita, mi carvencita. ¡Oh! Carvencita, ¿tú tienes yo no sé qué? ¿Cómo dijo usted? ¿Qué me tienes pensando yo no sé qué? No sé si fue que bailamos o fue una simple ilusión o fue cuando nos miramos que el corazón me ha dado y digo así Carvencita, ¿tú tienes yo no sé qué? ¿Qué me tienes pensando yo no sé qué? Carvencita, ¿tú tienes yo no sé qué? Yo sé que casi no duermo, tampoco me voy a comer pensando que es lo que tiene que yo siento lo que tiene por ti, mujer Carvencita, ¿tú tienes yo no sé qué? ¿Por qué tuvo que ser? ¿Qué me tienes pensando yo no sé qué? ¡Ahí no va! ¡Vámonos! 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 Tu boca, besando 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 tu boca, Carmen Carmencita Cuidado la nube, la nube Carmen Carmencita Cuidado que baja y sube Carmen Carmencita Tiene, tiene que bajar Carmen Carmencita ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tiene esta nueva mariluño? Yo quiero ver, yo quiero matar la nube Con este verano ¿Qué será, qué será, qué será? Carmencita, yo quiero morderte Una orejita ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será lo que tienes tú? Claro, es marilu